Amigos, y qué bueno que nos han ido de sus lugares, porque seguimos aquí en GWM. Luis, dime cómo te sientes, ¿ya apartaste el tuyo? Ya, ya quiero apartarlo, porque este es un auto 100% eléctrico, es el Hora 03. ¿Tú cómo lo ves, Naye? ¿Te gusta el diseño? Me encanta el diseño, es muy moderno y sobre todo está muy, pero muy, ¿sabes qué? Es como para los chavos, para los jóvenes, porque es lo que hoy se está usando. Sí, así es, es un auto con muy buena tecnología, buen rendimiento obviamente, el consumo pues ya es muy bajo respecto a los de gasolina, así que esperamos, vamos a conocerlo. ¡Vamos! Este modelo lo ofrecen en dos versiones, la inicial Premium y la Luxury, la cual es la que te vamos a mostrar en este video. Pero, pregunta por la promoción del mes, ya que se está ofreciendo desde $499,900 pesos o estos beneficios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, lo que ven a mis espaldas es una gasolinera. Olvídate porque con este carro ya no lo ocuparás más. Es 100% eléctrico. Vean. Y recuerden amigos, que nosotros no te vendemos el auto, pero si estás interesado en alguno de ellos, en la parte de abajo de aquí del video está la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de seguirnos a través de todas las redes sociales para seguir en contacto tú y yo.